A propósito de este tema, vamos a escuchar de inmediato la apreciación del presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez, sobre el tema de restablecimiento de las relaciones binacionales con la hermana República de Colombia. El gobierno de la República de Colombia otorgó el beneplácito correspondiente al que es, a partir de ahora, nuestro embajador ante la República de Colombia. Como establece la constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 187, el ciudadano presidente constitucional de la República, Nicolás Maduro Moro, envió una solicitud para que la Asamblea Nacional autorizara el nombramiento del ciudadano Félix Ramón Plasencia González como embajador de Venezuela ante la República de Colombia. Esa solicitud del presidente Maduro fue enviada a la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional. La Comisión de Política Exterior sostuvo una larga reunión y entrevista con Félix Plasencia, que fue nuestro canciller, que tiene dilatada trayectoria en la vida diplomática de Venezuela, que fue nuestro embajador ante la República Popular China. Y es un hombre con todo el talante, con toda la dedicación, con toda la fuerza y también con toda la experiencia para llevar adelante este proceso que avanza de manera vertiginosa en la necesaria reanudación de relaciones comerciales, diplomáticas, militares, de seguridad, de paz entre Colombia y Venezuela. Es un momento de júbilo para nuestros pueblos de la frontera, para el estado Táchira, para el estado Zulia, para el estado Apure, para el estado Amazonas. Es un momento de júbilo para los pueblos de la frontera del lado de nuestra hermana República de Colombia. Y esperamos que en los próximos días podamos darles noticias acerca de una planificación que se está llevando a cabo por parte de ambos cancilleres sobre el trabajo de los parlamentos de Venezuela y de Colombia. ¿Se saquió un conflicto que era peligroso a nivel regional? Lamentablemente se llevó a niveles de delirio y de locura este proceso de agresión en contra de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Cuántas veces no ha denunciado el presidente Maduro, la vicepresidenta Rodríguez? Yo mismo me ha correspondido la tarea de denunciar eventos tan peligrosos como entrenamientos de campamentos paramilitares en Colombia, como intentos de agresión armada y militar desde Colombia, pero afortunadamente eso ya es pasado. Afortunadamente ya estamos en la necesidad de que estas naciones que nacieron hermanas se mantengan hermanas ahora y en el futuro. En cuanto al tema de la llegada del embajador de Venezuela para Colombia, ¿en cuánto tiempo podría estar en territorio colombiano? Y le pregunto además si la condición, el estado de deterioro que está en las sedes diplomáticos afecta precisamente la llegada del embajador a territorio colombiano. Afecta la vida normal y de las condiciones de la diplomacia internacional, de cuántos eventos y cuántos tratados de derecho internacional fueron violados en esta espiral de locura que se desarrolló en los años pasados. Ya es formalmente, legalmente y está así establecido por la decisión de la Asamblea Nacional del día de hoy, Félix Plasencia, nuestro embajador ante la República de Colombia. ¿En cuánto tiempo llegaría? Yo creo que las cosas están marchando muy rápido. Hablando de las sedes diplomáticas, yo creo que nos escuchamos a tomar guaní para decir que ellos jamás entraron a la embajada, que no se estaban con sus lados, que ellos señalaban haber destruido esas sedes, que no les merece esa declaración. Eso forma parte de otro tema del que también tendrán ustedes información. Doctor Rodríguez, ¿cuáles son las expectativas del Parlamento venezolano de cómo puede coadyuvar estos poderes legislativos al fortalecimiento en este acercamiento de relaciones? Yo sostuve hace algunas semanas una conversación telefónica con el presidente del Congreso de la República de Colombia, senador Roy Barrera. He sostenido varias conversaciones telefónicas con la senadora Gloria Flores, que es la jefa, la presidenta de la Comisión Nº 2, que se encarga de la política exterior del Parlamento de Colombia. El diputado Timoteo Zambrano, que es el presidente de nuestra Comisión de Política Exterior, también ha conversado en varias oportunidades con la senadora Gloria Flores. Y muy pronto van a tener ustedes noticias de una planificación y de un plan de trabajo que en este momento se está desarrollando por parte de la Cancillería. Muchas gracias.